Estamos con el campeón mundial, el boliviano, Sebastián Ordóñez López. Próximamente va a hacer un curso de preparación por el espacio de dos meses en el vecino país de Colombia. Sebastián, ¿qué tal? ¿Estás contento de poder hacer estas prácticas? Bueno, sí, muy contento de ir a participar allá a Colombia en la competencia, ya que por la circunstancia de esta pandemia no tuvimos pista aquí en Bolivia. Entonces vamos a ir a aprovechar a Colombia para volver a mi nivel y volver más fuerte. ¿Este año tenían ustedes previsto hacer algunas competiciones a nivel mundial también? Sí, teníamos que ir a Houston, en Estados Unidos, pero como hubo esto de la pandemia se canceló y todas las carreras internacionales, mundiales, nacionales se cancelaron. Mientras tanto, ¿qué hace el campeón entonces en Bolivia? ¿Cómo has estado aprovechando este tiempo? Bueno, con mi entrenador que me daba rutinas para el gimnasio o sprint. ¿Qué más? ¿Qué más? Eso, también ya estas últimas semanas estábamos yendo a pista en Montero o Guarnes. ¿Cómo es la vida del campeón boliviano de Bicicross? ¿Cuál es la rutina que tiene cada día? Aparte del colegio, ¿el colegio qué incluye su vida? Bueno... ¿Cómo son los días de Sebastián? Cuando despierto, tengo mis clases toda la mañana, luego tengo que almorzar, descanso un rato y empiezo a hacer mi rutina de ejercicio que me mandan en unas largas horas y... ¿Y tú? ¿La alimentación? ¿Cómo es la alimentación del campeón? Bueno, siempre comiendo vegetales, ¿no? Alimentándose bien para no tener ninguna circunstancia con el cuerpo y eso, que estén bien formados, ¿no? Para que tenemos que estar bien alimentados. Así. ¿Y recibiste el apoyo de tus compañeros, el colegio americano? Sí, el colegio boliviano americano. Me apoya mi director. Le agradezco mucho por eso. Y eso. ¿Recibiste el apoyo, el cariño de tus compañeros, tus compañeras? Sí, todos. Sí. ¿Y el apoyo de la boliviana de...? De la boliviana de Cicross, sí, que siempre me apoya. Llevo ahí dos años con ella. Dos años de apoyo, ¿no? Sí. ¿Te gustaría recibir más apoyo? Sí, exactamente. Es una... Este deporte es muy caro, ¿verdad? Sí, hay que ganar mucho. Tu papá te apoya mucho también. Sí, él es el que siempre me saca adelante para mi viaje. Sí. ¿Qué te enseña? A él le hubiera gustado estar de niño en competiciones. Sí, le hubiera gustado. Era también su sueño, ¿no? Y no pudo realizarlo. Así que vos competís también a nombre de él. Sí, exactamente. Sí. ¿Y cómo te ves los próximos años, Sebastián? ¿Cuáles son las metas de vos para los próximos años? ¿Cómo te ves a un futuro cercano? Seguir manteniéndome en mi primer lugar en latinoamericanos y continentales. Y bueno, sacar el primer lugar en el campeonato mundial, ¿no? Otra vez. Y mantenerme así. Y ya cuando la edad me lo permita, en más grande, salir del campeón olímpico, ¿no? ¿Convertirte en un challenger? Elite. Elite. Sí. Elite. Sí, bueno. El residente, entonces, te desea el mayor de tus éxitos. Que puedas coronar todos tus sueños, todas tus metas y todas tus carreras. Gracias. Gracias por el tiempo.